Mi nombre es Javiera Fuentes y esta es mi historia. Mi versículo favorito está en Isaías 41.10 y me gustaría compartirla con ustedes. Dice así. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, mi nombre ya se los dije, es Javiera. Tengo 24 años, llevo 4 años de matrimonio, estoy casada con Rodrigo Barca. Actualmente estoy estudiando, estoy en mi último año de contador-auditor, a puertas de salir ya. Y bueno, eso es como un poquito para que sepan de mí. Y mi historia se remonta ya a cuando nací. Mi vida ha sido un poquito caótica desde muy pequeña, con padres ausentes por diferentes motivos. Mis padres tenían problemas con la drogadicción. Entonces normalmente estaba de casa en casa con mis abuelos, con mis tíos. Gracias a Dios siempre estuve a alguien a donde ir cuando necesitaba. A los 11 años me fui con mi padre a vivir. Él estaba casado con mi madrastra. Así que me fui a vivir con él. Estuvimos 3 años viviendo juntos y fue bastante difícil. Mi padre todavía era alcohólico en ese tiempo. Entonces era una lucha en meses que él estaba súper bien y meses que era un desastre. Así que tuve que luchar contra eso. No conocía la iglesia. Yo recién conocí la iglesia en el año 2014. Entonces desde el año 2011 al 2014 pasaron bastantes cosas. En el año 2013 mi padre cae preso y yo me quedo sola con mi madrastra. Y ahí hay un problemita que no supe resolver yo sola. Igual era muy pequeña. Y me aferré a otras actividades que no debía corresponder. A lo mejor tenía que haber ido donde mis abuelos, donde mis tíos. Pero no quise hacerlo. Quise llamar la atención de otras formas. Así que mis abuelastros, los padres de mi madrastra, se dieron cuenta de cómo estaba yo. Si es que había entrado en depresión, si es que tenía algo en mi vida. Y me empezaron a llevar a la iglesia. En ese momento fue bastante bueno. Conocí la iglesia, me gustó, me bauticé. Y conocí a un Dios maravilloso. Un Dios que sabía que estaba conmigo. Y bueno, así retomamos mi vida. Pasaron varias cosas entre medio. Pero hasta la fecha tuve un momento que revolucionó mi vida. Porque me lo esperaba. Pero no quería que fuera cierto. Mi padre seguía siendo alcohólico. Y en el año 2015 ya no quiso seguir con su vida de padre ni de esposo. Entonces se lanzó a la calle a tomar, a drogarse, a vivir la vida como él quería. Entonces yo sabía que en cualquier momento me podrían llamar para decirme que mi papá murió. Pero no quería tener esa llamada. Y el año pasado, a finales del año pasado, recibí esa llamada. Estaba trabajando y ahí me llamó mi hermano mayor para comunicarme que mi padre había muerto en la calle, solo. Y no solamente eso, sino que no había muerto ese día. Había muerto hace una semana atrás. Pero no tenía con quién comunicarse. Así que tuve que viajar en esa fecha. Fue el 22, 21 de diciembre, aproximadamente. Estábamos cerca de Navidad. Y fui a Santiago. Y como hermana mayor me tocó hacer todos los papeleos. Me tocó llegar a Santiago, ver qué teníamos que hacer con la funeraria. Tenía que ir a corroborar que el cuerpo fuera el de mi padre. Creo que esa fue la parte más dura. Tener que llegar, hacerme cargo de todo. Y nunca había hecho yo eso antes. Entonces, es algo que te destroza en el momento. Pero no tuve tiempo para estar triste. Tenía tantas cosas que hacer que mi mente no podía estar triste en ese momento. O no me podía dar el lujo de estar triste. Fui acompañada de mi tío. Fuimos al lugar y pasamos a ver las fotos para ver si era realmente mi papá. Porque entró como NN al lugar. Entonces, no tenía identificación. Así que entramos para ver las fotos. Al ver las fotos era él. Yo pensé que se iba a hacer la parte más difícil ver a mi padre como había muerto. Pero no. La parte más difícil fue cuando tuve que ir a ver el cadáver. Y es algo horrible. La verdad es que es tan frío. Es tan como sin corazón en ese momento que te lo muestran como si fuera un pedazo de carne nomás. Como si no valiera mucho. Entonces, entras a una habitación y apenas entras lo ves directamente. Y ahí estaba mi papá muerto. Pero bueno. Esa fue la parte más terrible de mi vida este último año. Pero no fue todo tan malo. Porque como decía el versículo, Dios iba a estar conmigo. Y lo estuvo. Estuvo conmigo tanto en los quehaceres que había que hacer. Me tocó con gente preciosa. Gente que me apoyó mucho en el trámite. Me mostraba los pasos a pasos que había que hacer. Me trataba de una forma diferente. Me apoyó económicamente. Yo no tenía dinero para poder enterrar a mi papá. Y pedí ayuda a la iglesia local. Y la iglesia local me ayudó a costar esos gastos. En el momento de desesperación no veía cómo podía resolverlo. Y la verdad es que la iglesia y Dios me ayudó mucho en ese sentido. Y aparte de eso, bueno, mi mamá no quería obviamente ir al funeral porque era su ex y no tenía ganas de ver a su ex muerto. Pero Dios hizo todo para que mi mamá pudiera estar cuando yo salí de haber visto a mi padre en ese lugar. Y en ese momento yo pensé que no necesitaba a nadie, solo a mí. Y no necesitaba nada para estar fuerte, pero ahí me di cuenta que no. Que cuando mi mamá me vio, pude abrazarla, pude llorar con ella. Y me di cuenta que lo que más necesitaba era un abrazo de mi mamá. Porque estaba perdiendo a un ser querido que a pesar de que a lo mejor no hizo las cosas bien, lo amaba con todo mi corazón. Y pude aceptar ese dolor. Pude aceptar que lo quería. Pude aceptar que Dios hace las cosas con un propósito. Que te va acompañando paso a paso en el camino, aunque uno crea que está en silencio. Aunque uno crea que no lo acompaña, va paso a paso. Entonces, si ustedes están pasando por algo así, por un dolor, y no ven a Dios, o piensan que Dios no está con ustedes, créanme que sí lo está. Y cuando ya todo esto pase, y vienen hacia atrás, se van a dar cuenta que en cada paso que ustedes dieron, él estuvo. Que hubieron cosas que ustedes no se explicaban cómo pudo funcionar, pero ahí estaba. Solo que ahora está todo tan nublado que no lo vemos. Pero si estás pasando por algo así, de verdad, aferrate a Dios.